de la República de Colombia. En la que los Estados Unidos ya toca ese techo a partir del cual no se puede seguir endeudando y se queda el tesoro americano sin recursos para pagar las cuentas, entre ellas la propia nómina. Pero también hay mucha incertidumbre por los datos que han salido en estos días. Hoy la confianza del consumidor que bajó en mayo en comparación con abril. La inflación de abril no tuvo un buen desempeño, fue una inflación más alta de lo que se esperaba. Las posibilidades de conseguir empleo en los Estados Unidos se han deteriorado. Entonces hay mucha turbulencia que ha llevado también a que los mercados reaccionen muy fuertemente. La caída de las bolsas, al mismo tiempo cae el petróleo. Se está hablando de que la semana entrante va a haber reunión nuevamente de la Organización de Países Productores de Petróleo. A ver qué van a hacer, si van a recortar aún más la producción para tratar de impulsar el precio. En fin, son días de muchísima incertidumbre. Hoy recordemos que es el primer día después de un feriado en los Estados Unidos y las bolsas han sorprendido con una caída fuerte. Para los estadounidenses hay un dicho que aplica casi que como la religión y es time is money. El tiempo es plata. Para ellos es muy importante el tema de la economía. ¿Y por qué les saco esta cita, señor exministro? Porque se termina convirtiendo en una jugada política al final republicanos contra demócratas para ver quién tiene el poder de la economía. ¿Sí o no? Bueno, lo que ocurre es que la Cámara de Representantes tiene mayoría republicana. El gobierno es demócrata y hay una discrepancia de fondo en el manejo de la política pública y particularmente la política fiscal. Los demócratas han hecho unos planes de aumento del gasto público bastante audaces a través de una serie de leyes. La ley de infraestructura, la ley de chips para estimular la producción de microprocesadores y la ley llamada IRA, el Inflation Reduction Act, que da estímulos que algunos estiman en un trillón de dólares. Es decir, en español, en castellano, un billón, un millón de millones de dólares que será el estímulo fiscal de la ley llamada Inflation Reduction Act. Entonces, los republicanos están diciendo no podemos seguir con este frenesí de gasto, hay que ponerle un freno y por lo tanto ahí está la negociación. Ver a qué se compromete el gobierno de frenar gasto para que los republicanos acepten el aumento del techo de deuda. Ya aparentemente hay un preacuerdo, ya están en la recta final en la negociación, pero hasta que no se firme, hasta que no se vote la ley que eleva el techo de deuda, pues no hay nada concreto y los mercados siguen con muchísima incertidumbre, que se traduce en los desplomes de la bolsa que hemos visto en el día de hoy. Claro que sí, y es que esta fecha límite, que es el próximo 5 de junio, ahí se va a poder ver qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos, pero está corriendo el reloj. Es una carrera que es frenética porque no se sabe qué va a pasar y esto no genera especulación, por ejemplo, en las bolsas y más inestabilidad en la economía. Sin duda, sin duda. Y vamos a ver esto de aquí a ese momento, porque es muy normal que la negociación no termine antes del 5. Es decir, seguramente se va a prolongar porque hay que recordar que en el Partido Demócrata hay unos sectores que dicen que no deben transar, que no deben llegar a un acuerdo, que deben seguir con una política fiscal expansionista. Y por otro lado, en el Partido Republicano hay una más radical que dice que no hay que llegar a ningún compromiso con la administración Biden y que lo que convendría es dejar que explote el problema y que el gobierno no tenga la capacidad de hacer el pago de esas cuentas. Entonces, en las dos alas hay sectores que están en contra de llegar a un acuerdo. Claro que sí. Mientras tanto, sigue también corriendo no solamente el reloj de la economía, sino el reloj de la política, porque estamos a puertas, bueno, no tan cerca, pero lo suficientemente cerca de una próxima elección. Ya hay hasta candidatos en los Estados Unidos. ¿Qué cree el señor Cárdenas, exministro de Hacienda de nuestro país? ¿Qué cree que va a pasar con este tema del default? ¿Se va a ir finalmente Estados Unidos al default o no? No creo, porque el gobierno Biden tiene un as bajo la manga y es que puede invocar una enmienda constitucional que en situación de emergencia y de urgencia le da facultades al Ejecutivo para, digamos, saltarse ese techo de endeudamiento, para tener, digamos, las condiciones que le permitan hacer la emisión de deuda así no tenga la autorización del Congreso. Obviamente, tendría que declarar primero una situación de emergencia, una especie de amenaza nacional, que ahí es donde vendrían los constitucionalistas a decir que probablemente eso no está ocurriendo, pero eso le llegará a la Corte Suprema de Justicia cuando ya el gobierno haya tomado la decisión. Es decir, esa carta la tiene la administración Biden y puede jugar si no se llega al acuerdo antes del 5 de junio. Pero vendrán meses de mucha turbulencia porque vamos a ver las campañas presidenciales, bueno, por el lado demócrata ya se sabe que Biden muy probablemente no tendrá rival en el partido, pero en el partido republicano pues ya tenemos varios jugadores sobre el escenario. Está Trump, está DeSantis y seguramente va a estar muy movido y todos van a tener un discurso de mucha oposición y mucho ataque a la administración Biden. Entonces va a haber obviamente mucha incertidumbre acerca de cuál va a ser el futuro económico de los Estados Unidos y los mercados se nutren, viven de esa incertidumbre, un día suben, otro día bajan y eso es lo que va a mantener la volatilidad en los próximos meses. ¿Y qué es lo que ha hecho que a Biden le critiquen tanto la gestión económica y que le llamen derrochón, por así decirlo, como en lenguaje coloquial? ¿Por qué han dicho que Biden ha gastado tanto si en teoría todos los gobiernos han manejado un gasto similar? Sí, y Trump no fue ningún... Ningún ahorrador. En materia fiscal, fue un presidente que cuando tuvo que bajar impuestos los bajó y lo hizo de una manera muy generosa, especialmente con los sectores de ingresos altos. Después vino la pandemia y gastó muchísimo en la reactivación de la economía en ese momento. Pero Biden tampoco se ha quedado corto. Biden, a través de estas leyes que yo mencionaba, ha sido muy expansionista. Entonces, la realidad, el hecho concreto es que el déficit fiscal de los Estados Unidos es alto, que ha aumentado mucho su deuda, ya supera el 100% del PIB y a los Estados Unidos, pues, sí le conviene, de punto de vista económico, una situación fiscal más sostenible, menores déficits fiscales hacia adelante. O sea, quiero decir con esto que tanto republicanos como demócratas son parte del problema, las últimas administraciones, pero que hay un problema que se debe resolver indiscutiblemente. ¿Y qué se les recomienda a los ciudadanos de a pie en cuanto al gasto? Bueno, ya los ciudadanos están expresándose a través del deterioro de la confianza. O sea, la confianza de los consumidores, salió el dato esta mañana del Conference Board, dice que los consumidores están diciendo que están frenando el gasto. Entonces, eso va a generar un freno en la economía. Sigue la discusión de si habrá recesión o no, si la recesión será moderada o no, pero la economía de Estados Unidos, pues, evidentemente, se está enfriando. Entre otras cosas, se habla ahora, también un mal dato de inflación en abril, de que va a ser necesario subir la tasa de interés este mes y que llegaría a un 5.25%. O sea, los Estados Unidos están en una franca desaceleración económica y esta incertidumbre en materia fiscal sobre el techo de deuda, pues, obviamente, no contribuye, no genera las condiciones para evitar una mayor desaceleración. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene esto que está sucediendo en Estados Unidos en América Latina? Muchísimas. Nosotros tenemos un vínculo comercial y financiero muy fuerte con los Estados Unidos en América Latina. Entonces, esto, pues, evidentemente genera muchos efectos. Uno de los cuales es los capitales a tasas de interés más altas en los Estados Unidos tienden a buscar activos en dólares. Eso le genera más presión a nuestros propios bancos centrales a que también tenga que subir la tasa de interés. Por otro lado, si la economía de Estados Unidos no crece suficientemente, eso frena nuestras exportaciones. Esto es malo para todos los países de América Latina que exportan bastante a los Estados Unidos. Y por último, yo diría que hay un elemento detrás de todo esto que es el comportamiento del precio del petróleo. Una economía de Estados Unidos débil es una economía que hace bajar el precio del petróleo. Ya lo estamos viendo. El precio del petróleo está por los niveles de 70 dólares, 72 dólares. Y esto es malo para los exportadores de petróleo, especialmente para México, para Colombia, para Brasil, para Guyana, para la misma Argentina. En fin, una gran cantidad de países que dependen del petróleo en nuestro continente. Señor Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda de la República de Colombia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo y le deseamos un feliz almuerzo. Muchas gracias. Muy amables.